Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más Estamos aquí con otro, bueno, otro vídeo, como podéis observar, lógicamente ¿Y qué es esta vez? Pues vamos a seguir con la saga esta pequeña que he creado de hackeando videojuegos o cosas Y le toca al LOL, sí, le toca al LOL En este caso no va a ser exactamente hackeando, hasta entre comillas, depende de lo que intentáis por hackear Pero sí que os voy a enseñar truquillos y pequeños bugs a lo mejor Yo prefiero llamarlos trucos porque no sé si son bugs, perdonadme O no son bugs, son cosas que están así hechas a drede pero que no se dicen para que el que las encuentre las utilice Y como he dicho le toca al LOL pero no al LOL normal, vamos a ir a tácticas maestras También os tengo uno del LOL normal pero va a venir después Primero a táctiquillas Vamos a darle a normal porque así no me tengo que centrar y os explico Pero antes de entrar en partida vamos a hablar de tácticas maestras y de lo que va a ir este vídeo En este vídeo os voy a enseñar, pues, como he dicho, trucos No os voy a enseñar a jugar, no voy a decir, me tenéis que hacer esto, ahora es cuando tenéis que hacer reroll Ahora es cuando tenéis que subir el nivel, gastar, tal, 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 no No es para eso, si queréis un vídeo didáctico pues lo puedo traer pero no es para eso Si va a haber alguna cosa didáctica pero porque es parte de pequeños trucos que podéis utilizar Eso por una parte Luego el juego, si estáis viendo el vídeo, supongo que ya lo conocéis Se llama tácticas maestras La gente dice que es un nuevo modo del LOL Pero no es un nuevo modo, es un juego aparte, aunque está metido dentro del LOL Pero quitando los personajes y objetos no tiene nada que ver con el LOL No se juega como el LOL Las composiciones son muy diferentes, aquí os dan buffos Por las composiciones que llevéis, los objetos se hacen diferentes Es todo diferente, aquí no tenéis que pelear vosotros No tenéis que aceptar habilidades, no tenéis nada Vosotros ponéis, es como una partida de ajedrez Vosotros ponéis los personajes Que son vuestras piececitas en unos sitios Y le das el botón, por así decirlo Y hace el juego todo Vuestro trabajo es ese Pues poner las mejores piezas Con las mejores composiciones Mejores sinergias Para que bueno, hagan mejores cosas Por lo demás que os puedo explicar Sí, bueno, vamos a darle aquí a confirmar Para estar... Vamos a quitar esto, un momentito Que así no hay tantas cosas Bien, bueno, ya he pedido spoilers Pero no pasa nada Bien, vamos a hacer tácticas maestras Actualmente estoy en oro 2 He llegado a oro 1 Me he estampado en una o dos partidas Y he bajado oro 2 Pero bueno Se sube rapidín Y he empezado en hierro Así que de hierro hasta oro Pues he aprendido cosas Y creo que os puedo enseñar Alguna que otra cosa Claramente a lo mejor No os puedo enseñar lo mismo Que un challenger Pero algo os puedo enseñar Oye Si os gusta bien Y si no, pues... Lo siento mucho Si conocéis más trucos Aparte de los que yo voy a decir Podéis ponerlos abajo En los comentarios Así vamos compartiendo Y aprendiendo todos También quiero dejar claro Que lo que os voy a enseñar Funciona ahora En el parche 9.18 En la fecha en la que estoy grabando esto 19 A lo mejor dentro de un parche Ya hay cosas que quitan A lo mejor hay aplicaciones Que ya no dejan de utilizar No lo sé Igual funciona para siempre Igual no No me hago responsable Si dentro de 3 meses Veis el vídeo Y queréis utilizar esto Ya no funciona O hay otras cosas Que van a meter Porque hay más objetos Que van a meter Que a lo mejor Pues también tienen trucos Que bueno Lógicamente ahora no los conozco Porque no están metidos Después de esta explicación Seguimos Vale Voy a explicaros las aplicaciones Hay muchas aplicaciones Vale Hay una Infinidad no Pero hay muchísimas Aplicaciones que os pueden ayudar En el TFT O tácticas maestras TM Como lo conozcáis Hay aplicaciones que os ayudan Tanto fuera del juego Como dentro O sea que os diré Hay muchas páginas en internet Donde podéis buscar Las mejores composiciones Los mejores objetos Para los personajes Muchísimas cosas Luego hay muchas aplicaciones Que os ayudan dentro del juego Que os van diciendo cosas Oye mira Pues ahora hay esto Ahora lo otro Ahora intenta esto Y tal Yo voy a traer las que yo utilizo Son las que más me gustan Os voy a enseñar una sobre todo Que es la que más me gusta Pero ahora sí os enseño unas cuantas Todas estas que os voy a enseñar Las tenéis aquí En esta cosita tan chula Que se llama Esto Que es el Overwolf A lo mejor lo conocéis Porque Si Estáis utilizando El icon O el Kulu GG Es parte de De Openwolf Entonces Si estáis utilizando Esta aplicación Pues conoceréis El Openwolf En Openwolf Tenéis Un apartado Que es Táticas maestras O League of Legends Táticas maestras Tenéis también para el LoL Pero estamos hablando de tácticas Y aquí tenéis varias aplicaciones Aplicaciones Yo las he instalado todas Y os las voy a enseñar A mi la que más me gusta Es esta Pero bueno Las he instalado todas Y así las veis Vamos a cerrar esto Y vamos para adentro Ya que aquí nos puede enseñar Mucho más Estas aplicaciones Son gratuitas No tenéis que pagar Y no son O sea No os van a bañar la cuenta Ni nada por utilizarlas Ya que no modificáis Tampoco nada del juego Son En lugar de buscar En internet Pues Lo tenéis como en vivo Durante la partida Creo que he puesto normal Si he puesto ranked Pues nada Aquí la gente O no tiene elo O es que me han tocado En los bajos Que no me importa Me da igual Porque lo que quiero Es enseñaros cosas Una cosa que aquí No os tiene que importar Es el nivel de los demás Porque jugáis vosotros Contra otras siete personas Por lo tanto El que sea mejor Va a ganar Y el que sea peor Pues va a perder También Madre mía Que se me ha activado Esto de fondo Mira que lo he cerrado Bueno Da igual Lo que decía Es que no os tiene que importar El nivel de los demás Si sois mejores Vais a ganar Sois peores Vais a perder También importa Bueno La suerte un poco Y demás Bien Este es el Love Wish Este nunca lo utilizo No me gusta nada Se me queda sepillado Así que fuera Luego tenemos El TFT Tracker Que está cargando Este es El Profesor DG Que está muy bien Es simple Ya veis Os dice en cada nivel El tanto por ciento Que os puede salir De cada pieza O sea De cada nivel de pieza Aquí tenéis Todos los campeones Y aquí los objetos Que podéis fusionar Yo este no lo utilizo Tampoco Porque tengo otro Mejor Pero Está muy útil Bueno Este sigue cargando Vamos a este Este Ya veis Es otro Este lo que os dice Es básicamente Objetos Objetos Bueno y luego lo mismo El nivel Y demás Tampoco lo utilizo Porque tengo Porque tengo otro Mejor Pero este está bien Aquí lo que me gusta De este Es que os dice Los objetos Tier O sea Este es un Tier S Tier A O sea Un S es mejor Que un B Pero bueno Luego importa mucho En la partida Y en lo que hagáis Por ejemplo A mi me encanta Muchísimo El Serafín Aunque es un objeto B A mi es que me encanta Esta cosa Así que esto Tampoco lo utilizo Pero ya lo veis Aquí lo tenéis Este a lo mejor No carga Vamos a ver Que podemos pillar Vale ya está cargando Si puedo pillar La espátula Me encantaría Porque así os puedo enseñar Otro truco más Perfecto Que va a ser Para el futuro Vale Control V Y aquí bueno Este os dice El rango El nivel de cada uno Vale Como veis Esto es un ranked Esto yo oro Un plata Y un hierro Tampoco tenéis Mucho más aquí Os dice Bueno si bajáis A cero tal Si ganáis tal Tengo que ganar 52 Pero de 48 49 pone Vale pues 49 Para llegar a una visión Más arriba O más abajo Quitando que veis La información Tampoco Os dice mucho más O sea Luego os enseñan Los perfiles Pero vamos Que Esto os puede Os puede servir Para hacer un poquitín De espionaje Y decir Bueno este va a esto Este va a un poquitín De esto Pero Tampoco sirve Para mucho Así que fuera Sí Los windows Vale Vamos a comprar ¿Qué voy a comprar? En un momento Vamos a comprar esto Y Vamos a pillar esto Vale Vamos a seguir Al si No De hecho vamos a vender Este Vamos a meter Estos mejor Madre mía Que no doy Con los botones Ahí vale Vamos a pasar Al siguiente Truco Bueno truco Vamos a pasar A la siguiente aplicación Perdón Estoy muy mal hoy Esta Esta es la aplicación Que más me gusta El TFT Bueno El Teamfight Tactics Que es básicamente Esta Teamfight Tactics O sea Vais aquí a las aplicaciones Y la encontráis Como Teamfight Tactics Tactics Tácticas maestras Por dios TFT Esta Esta es la que más me gusta ¿Por qué? Pues porque es muy completa Pero demasiado completa Si puedo entrar en la partida Por favor Para ver que me ha salido Y que pueda Por esto quería Ranked Porque así estoy aquí Tranquilín Mientras voy explicando cosas Tenemos otro del vacío Vale Vamos a seguir explicando Dos cosas ¿Por qué me gusta esta aplicación? Pues punto uno Aquí os dice El porcentaje por nivel O sea Ya tenéis una cosa Que os decía lo otro Aquí tenéis todos los objetos Que ya tenéis algo más Que os decía los otros Y aquí Esto es lo que más me gusta Porque hay Un esquema O sea Os dice Las composiciones más populares Y más fuertes Lógicamente Os las clasifica por tiers O sea Por A, B La S es la más poderosa La D la menos Y luego aquí tenéis Pues campeones Una lista de los personajes Individualmente Los objetos Os dice cada uno Lo que hace Si aquí no sirve Es muy Muy completa Esto es el historial De vuestras partidas Os dice A qué habéis jugado En qué posición Habéis quedado Mira como veis Quedó bien Otras quedó peor Este he quedado O sea Me he estampado mucho Es súper 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 útil Sobre todo Por lo más 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 útil Es por esto Una vez explicada La pesta ¿Qué más os puedo explicar? Bueno Vamos a ir quitando cosas Tengo aquí una guía Vale Vamos a ir a por la gestión De personajes Que es un poco Tiene ya tarde Pero Aún así Vamos a explicaros Cómo gestionar Los personajes Vamos a poner en esto Es tarde Para poner el objeto Pero me da igual Vale Gestión de personajes ¿Qué es gestión de personajes? Pues es Cómo gestionar Los personajes Que Es que es un poco así Pero Es como Cuando comprar Y cuando vender Bien Lo más importante Para comprar Y para vender O para subir de nivel Pero eso es otra cosa Vamos con comprar Y vender Es que ¿Qué vais a jugar? ¿Qué vais a hacer? O sea ¿A qué vais a ir? Básicamente Yo aquí por ejemplo Según veo la composición Veo que a pistoleros Aunque tenga aquí un craves No voy a ir A espadachines Aunque tenga dos Tampoco voy a ir Y a caballeros Tampoco Entonces vamos a meter al caballero Y vamos a aprender Por lo tanto Comprar por ejemplo Al cambioformas Sé que ahora mismo Puedo ir a estas cosas Puedo ir a Asesinos A cambiaformas Y a salvajes Salvajes cambiaformas Vacío Vacío Perdón Vacío Cambiaformas Y tal Entonces a mí Todos estos me sobran Vamos a vender este Para comprar este ¿Por qué me gusta Tener fichas de dos? Porque cuando compras Una tercera Tienes una de tres O sea Las fusionas Vamos Y es una de un nivel Más alto Y aunque no la utilices Está bien tenerla aquí Está bien que compréis Personajes Siempre que podáis Si Aunque no Por ejemplo Yo ahora Si vendiera todo esto Llegaría el 10 de oro Pero no me interesa Es muy temprano Para ir ya por esas cosas Entonces está muy bien Comprar personajes Siempre que podáis ¿Y por qué? Pues os voy a explicar Enseguida Vale Pues aquí por ejemplo Aunque Prefiero así Estos a lo mejor Los vendo Porque igual No me sirven Pero de momento Vamos así Eso Cuando comprar Y vender Siempre que podáis Tener piezas de uno Vale No gastéis dinero En piezas de tres O de dos Al menos que las necesitéis Sobre todo Cuando empezáis Vale O bueno Si no tenéis Ninguna de uno Para comprar Pues compráis De dos o de tres Pero me entendéis Porque es perder Es perder dinero Mucho dinero De hecho Así que bueno Compráis de uno Y vais llenando aquí ¿Por qué tenéis que ir llenando aquí? Pues os voy Mira Esta ronda Nos va a venir Muy bien El carrusel Para que veáis Porque Cuando tenéis Todo aquí Completado Estos Todos los personajes ¿Cuál es la mía? Aquí No Aquí Aquí Cuando tenéis Todo esto aquí lleno Y en el campo Tenéis el máximo Que podéis El próximo personaje Que cojáis El carrusel Se nos va a poner En vuestro campo Sí Tal cual Se os va a poner En el campo Y se va a quedar ahí Hasta que vendáis Alguno O algo Bueno Lo vais a ver ahora Lo primero es que Vamos a coger ¿Qué necesitamos? Pues aquí por ejemplo Me vendría bien Asher Es un buen personaje Y es bastante solicitado Por muchas personas Pero ya que no lo voy a poder coger Pues vamos a por Beigar No voy a por el personaje en sí Voy a por el objeto Por Asher sí que iba por el personaje Pero en este caso Vale ¿Veis lo que os decía? Se os pone aquí Beigar Y tenéis un personaje más Lo malo es que no podéis cambiarlo No podéis moverlo a ese sitio Por el hecho de que Tenéis un personaje más Entonces bueno Si vendéis Si ahora yo vendiera de aquí algo Un personaje de aquí Directamente me pondría aquí Pero no quiero Quiero hacer esta ronda Con un personaje más Así Podría por ejemplo Subir a este nivel Pero no quiero Por este motivo Y ahora por ejemplo Yo si quito un personaje Un personaje de aquí Me va a ir aquí Y es como engañarte a ti mismo Trolearte a ti mismo Y Así que no lo vamos a hacer Lo más seguro Es que perdamos esta O no No lo tengo muy claro Depende de lo que haga el Beigar Bueno Perdamos o no Voy a vender a estos dos Para comprar a estos Porras No lo había visto Elise Bueno no pasa nada Vale Vamos a vender a Beigar Perfecto Y vamos a meter esto No sé aquí en la verdad Bien Es que me estoy yendo de la guía Porque estoy jugando Y Perdón Comprar y vender personajes Vale También es muy importante Porque tenéis que comprar Vais a decir vosotros Por qué tienes este aquí O que no lo vas a utilizar O por qué tienes esto Véndelo tío No En el juego hay un límite de fichas O sea Hay un límite Sí bueno Por ejemplo Las fichas están limitadas Vale Hay como Por poner un ejemplo Hay 60 fichas De nivel 1 Vale O sea Estas que son de nivel 1 Que van a tener una monedita Pongamos que hay 60 fichas En todo el juego Es un ejemplo Hay más Pero bueno Es un ejemplo Pues de esas 60 Si vosotros compráis Pues claramente Estas ya nos pueden salir En la próxima ronda Os van a tener que salir Otras Y ahí está el truco Vosotros compráis Y así En vuestras rondas De verdad En las que os interesa Os van a salir Personajes que os interesan Si no hacéis esto Sin embargo Pues no Os van a salir Otros personajes Estoy yendo a los salvajes Pero no tengo más salvajes Ahora vamos a meter a este Este es de melee Este es de melee También Este sí Este no Entonces por eso También podéis comprar Por ejemplo Todo lo que veáis Por ejemplo Aquí no hay de uno Pues voy a ir Si yo por ejemplo Pongamos Aquí con posición voy Pues pongamos a esta Pues necesito Estos dos personajes Nivel 2 Y no los tengo Pues lo que hago Es comprar Estas tres fichas Y así sé Que en la siguiente ronda Estos tres No me van a salir Y tengo más posibilidades Más probabilidades De que me salva la ficha Que sí necesito Claro Claro esto Tenéis que hacerlo Pues teniendo un poquitín En cuenta Teniendo un poquitín En cuenta El oro Por ejemplo Aquí vamos a vender Para llegar a 20 Para que no gastéis Tampoco a lo tonto Todo el dinero Entonces por eso Un poquitín Gestión de oro También viene bien Pero por eso Siempre comprar Aparte del truco Que os he enseñado antes Siempre comprar Por este motivo Y os aseguro Que es muy útil Es muy muy útil Yo es que no voy a ir A por eso La verdad Pero Ya que estábamos No sé cuál es El otro salvaje ¿Dónde la dices Estaban aquí Esto? No, aquí no Aquí Salvajes Vale Necesito anar Mira Ari Sí, Ari venía bien Warwick Aquí lo tengo A tal Vale Pues por ejemplo Quiero subir a estas Que es nivel 1 Quiero subirlos Entonces vamos a comprar Un nivel 1 Y ya está Los nivel 2 Me los quedo Porque necesito Que me salga Ari Por ejemplo Para tener Otro salvaje Así que me viene bien Bien Os he enseñado Por qué hay que comprar Y cómo funcionan Los personajes Os he enseñado Que tenéis aquí Todos completos Os dan un personaje extra Vale Después de pasar La primera ronda De los golems Los golems Son las piedras Que tenéis ahí Al principio Este no me hace Después de pasar Esa ronda Es muy útil Hacer espionaje Ir a ver Que están jugando Los otros ¿Por qué? Porque como os he dicho Aparte de ver Cómo están Vais viendo Qué personajes Tienen Este por ejemplo Veis que Garen Está muy solicitado De hecho Los caballeros Están muy Muy solicitados Y este por ejemplo También va Por demonios A por demonios Espadachines Tiene Hashtags Entonces Si los caballeros Están muy solicitados Y los demonios Pues no vamos a jugar Ni con caballeros Ni con demonios Porque si Ponte que haya Pues 19 fichas De Garen Vale Y si hay 4 personas Cogiendo las fichas Ninguna Va a tener 9 fichas Para poder Subir a Garen Al 3 De hecho Os subiréis al 2 El primero que las pille Y ya está Por eso Hay que siempre Tener también Muy en cuenta eso El espionaje Es muy útil También por eso Vamos a comprar Esto Esto Tengo a B Y tengo A esta cocina Vamos a meter a B Para quitar a este Vamos a hacer así Para que estos Véis que tengo Muchos personajes Pero a nivel 1 Y eso no está muy bien Esta por ejemplo No la quiero Pero está ahí Por el motivo Que os he dicho antes Igual que estos Que tampoco los quiero Bueno Y por aquí Creo que más o menos Ya está todo Lo que os puedo decir Los personajes Si Otra cosa que os puedo añadir Es que hay una aplicación De hecho Me voy a quitar el sonido Del juego Porque No sé Como me estaréis oyendo Con el sonido del juego Ahora que lo pienso Bien Hay una aplicación No me sé el nombre Porque no la utilizo Que os va diciendo Cuantos personajes Hay de nivel 1 De 2 De 3 De 4 Y de 5 Y con eso Pues vosotros Vais haciendo Vuestros cálculos Y sabéis más o menos Que os interesa Y por donde vais Me hubiera gustado Quedar más abajo Porque quiero pillar Otra espátula Para enseñaros un truco Pero No hay manera De aquí si nos dejan Por ejemplo En NAR Nos vendría muy bien Porque es un cambio A forma Si salvaje Pero igual No nos lo dejan Teniendo en cuenta Que nos van a quitar La espátula Vamos Nos han quitado La espátula Exacto Pues a por NAR Es lo que os estaba diciendo Vale Pues Ya sabemos Lo que pasa Cuando hay más personajes De los que tenemos nivel Ya sabemos Cuando hay que comprar Vender Ya sabemos Que hay un número Limitado De fichas Y por qué Es importante Ir comprando También sabemos Que hay que hacer Espionaje Por ver Que van los otros Para intentar No coincidir Aparte de Ver también Que cosas Les hace Counter Y demás Pero lo más importante Es no coincidir Y bueno Creo que por aquí Los personajes Vamos a la gestión De oro La gestión De oro ¿Para qué sirve el oro? Pues el oro Sirve Para actualizar Que eso quiere decir Que borráis estos personajes Y os dan otros Y para subir de nivel Cada 4 de oro Es 4 de experiencia Por lo tanto Es fácil de calcular Cuanto necesitáis Para subir de nivel Y quitando eso No sirve para nada más O sea Son las dos únicas funciones Que tiene el oro No podéis comprar objetos aquí Ni hacer nada Vamos con el interés Como veis Yo tengo mucho oro ¿Por qué? Porque me interesa el interés Por cada 10 de oro Que tenéis Os dan 1 de interés Lo máximo que os dan Es 50 Os lo pone de hecho aquí Que interés máximo De 5 5 es 50 Ya que cada 10 de oro Os dan 1 Pues cuando os dan 5 Os ponéis 50 de oro Es que estoy mirando aquí Esto Y por eso no estoy Echiendo nada Vale Vamos a aguantar Otra rondita Así Vamos a Bloquear esto De la tienda ¿Qué es esto de bloquear? Esto de bloquear Es que Para que no se os borren Estos personajes Y los sigáis teniendo En las siguientes rondas ¿Por qué me interesa? Porque quiero pillar a Elise Quiero pillar a Elise Muchísimo Y ya que estamos También a Rengar Voy a vender alguno de estos Y a Rengar No lo hago ahora Bueno de hecho Si lo voy a hacer Pero no ahora mismo Porque no quiero pillar a NAR Pero Acabo de recordar Que no voy a bloquear Voy a hacer otra cosa Vamos a esperar Espero perderla Por favor Bueno igual no la pierdo Pero me hubiera gustado Perderla Vale Fuera Y fuera ¿Por qué lo hago ahora? Porque como habéis visto El NAR que tenía aquí No se me ha quitado Por lo tanto Lo sigo conservando Lo mismo vamos a volver a hacer Cuando Con estos dos Eso Gestión de oro Vale Ahora ya da igual Porque ya he subido de nivel Así que Gestión de oro Gestión de oro Es que me paro Hablando Y se me van las cosas Gestión de oro Exacto Pues eso 50 ¿Por qué es tan importante Interés? Pues pensarlo así Pongamos que tenéis Solo 10 de oro Vale Os dan uno de interés En la siguiente ronda Vais a tener uno más En dos rondas Vais a tener otro más Y ya son dos En 10 rondas Vais a tener 10 de oro más Que el El enemigo Que no tenga Oro O sea Que no tenga el interés Me refiero Y eso es muy bueno Y así vais sumando Y sumando Y sumando Es que estoy mirando Que vender Vale Estos ya no voy a ir A ellos Es un poquitín tarde Ya para sacarlos Entonces Vamos a dejar por aquí A los cambiaformas Y aquí a los salvajes Tampoco me interesa Este Y es mucho oro Muerto aquí De la risa Me interesaría subir Pues ahora mismo A ver Si subo Podría meter a Ari Por ejemplo O a este Que sería otro salvaje Pero Vamos a Gastar en subir De nivel Pues eso En 10 rondas Por ejemplo Tenéis 10 de oro más Eso teniendo Solo uno de interés Si tenéis 5 En 10 rondas Tenéis En 10 rondas Perdón Tenéis 50 más de oro Eso quiere decir Un 50 Quiere decir Que podéis hacer 25 veces alrededor Sin perder los intereses O que podéis subir Incluso un nivel Mientras que vuestro enemigo Que no tenga ese interés No puede hacer nada Interés es muy bueno En este juego Entonces Yo siempre os aconsejo Que podáis conseguir El interés Y cuanto antes Mejor lógicamente Vale Vamos a hacer otro serafín Me encantan los serafines Por el hecho de que levantas Y Juegan con uno menos O con dos menos En este caso Durante un tiempo Así que vamos a ponerlo aquí Pero tenemos que modificar Un poco esto Porque lo tenemos Muy mal hecho Vale Vi por aquí Igual algo así No rinde tanto Igual así Algo así mejor ¿Veis? Cuando ponéis los serafines Os dicen Que personajes Van a levantar En este caso Pues no es de aquí Van a ser pues Dos de aquí No he subido de nivel Muy mal por mi parte Podría haber metido Un personaje En medio de la batalla No podéis meter Si 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 hacéis ese truquillo Tendréis uno más Lo que sí que os hace Es sacar uno Pero no podéis meter uno Vale Vamos a seguir Ya que esta la vamos a perder Esta ronda Vamos a seguir Bien Eso El interés es muy bueno Luego Las victorias Y las derrotas Importan muchísimo Aparte de vuestros puntos de vida Importan por la racha Tenéis Rachas de victoria Y rachas de derrota Son las mismas ¿Vale? O sea Dos, tres, cuatro, seis Y siete o más Solo que tienen que ser De victoria O de derrota Vamos a meter a este Y ya que podemos Meter a alguien más Vale Y os voy a enseñar Otro truco Ahora mismo Primero vamos a meter a esto Que ya os acabáis de hacer Un spoiler Pero no importa Vale Y en la siguiente ronda Como veo que tenemos Para coger personaje Voy a llenar aquí Para tener uno más en campo Las rachas de derrota y victoria Exacto Lo que está diciendo Es más útil Que tengáis una racha O sea Que perdáis Más de dos seguidas O ganéis más de dos seguidas Que andéis haciendo Una victoria Una derrota Como acaba de pasarme a mí ahora Una victoria Una derrota Una victoria Una derrota Porque no ganáis nada de oro Sin embargo Si vais perdiendo Dos, tres Las que sean Vais consiguiendo oro extra O si vais ganando Que es lo mejor Vais consiguiendo oro extra De lo que hay aquí No me importa Nada la verdad Porque tampoco sé Que objetos tengo Siendo sincero Ahora mismo No tengo ningún objeto Para hacer Puf Así que personajes Pues vamos a pillar Al más caro Que es Yasuo Si Yasuo Que encima tiene el arco Y el arco Me puede vender bien Es que estamos pasando Me está yendo la partida Muy rápido Y no me va a dar tiempo De explicarlo todo Bien Victoria y derrota Os he explicado ¿Cómo podéis conseguir oro? Pues podéis conseguir oro Vendiendo personajes Como os he dicho Con las victorias Las derrotas Los intereses Y los piratas Estos personajes Tienen pirata Cuando tenéis tres Os pueden dar oro Pero quiero dejar muy claro Que os pueden dar oro No significa que os den oro De hecho es No suelen dar oro Son tan malas personas Son tan malas persianas Que no suelen dar oro Bueno no suelen Si quedan Pero cuesta que den oro Bien Vamos a seguir subiendo ¿Veis? Por ejemplo Estoy subiendo el nivel Mucho antes que los otros Soy nivel siete Voy a ser nivel ocho Mientras que estos Pues andan con el seis Este con el siete Bueno este si que tiene oro Eso Vamos a vender estos Que ya no me interesan Vale Con tres piratas Podéis conseguir oro extra Podéis conseguir hasta cuatro Pero también cero Hay veces que os dan cero de oro Y os tenéis que aguantar Es lo que hay Si vais piratas Es aconsejable temprano En las primeras rondas Ir piratas No después Ya que después Pues no sirve de nada Ir piratas Básicamente Vamos a vender esto Vamos a volver A darle aquí Y podría darle uno más Para meter personaje Pero si no tengo personaje Para meter Así que Vamos a quedarnos Por aquí Y ya está Y no tenéis más formas De conseguir La verdad Hay otra cosa Que os tengo que explicar Y son los bichos Y son los bichos de la jungla Que os voy a explicar ahora Así que esta ronda No voy a decir nada Vamos a esperar la jungla Que también tiene que ver Con oro La jungla os da oro Bueno Cuando matáis a los bichitos Os pueden dar oro Oro u objetos Y el oro Os lo dan de dos formas diferentes A ver si hay suerte Y lo podéis ver El oro Os lo pueden dar En oro Directamente O soltar monedas Como nos han hecho En las otras rondas O Os pueden dar Personajes O Os pueden dar personajes Esos personajes Luego los podéis vender Y tenéis oro O los podéis utilizar Eso ya A gusto del consumidor Vamos a ver Si hay suerte Y nos dan personajes Y lo podéis ver Que la verdad Estaría muy bien Voy a subir de nivel Aunque no sé Qué voy a meter Vamos a hacer Un poquitín de re-roll Veis Mira Perfecto Vamos a vender a este Uff Mira Este está muy bien Vale Tengo demonios Pero no tengo asesinos Vamos a meter a esta aquí Y así tenemos Dos asesinos Y demonios Vale Tengo esto de Neko La ayuda de Neko Que bueno Es un objeto Que lo que hace Es duplicaros Un campeón Pero de momento No me No la voy a utilizar Porque no me sirve A lo mejor Si consigo otra elise Pues me serviría Para tener una elise Al tres Vale Esta cosita Es oro ¿Veis? En este caso Pues nos ha soltado oro En otros casos Te sueltan el personaje Que en este caso Pues no vamos a tener suerte Para enseñaroslo Pero no pasa nada Confiáis en mi palabra Vamos a comparar esto Y hacer re-roll Otro cambiaformas Perfecto Nada Es un buen cambiaformas Este me vendría muy bien Para el cambiaformas Vamos a ver Que más es Por aquí Por aquí Nada Estos que nos vienen Muy bien también Nada Vamos a dejarlo así Bien Uy no he metido Objeto A quien le meto Este objeto Rápido 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 A Warwick Aquí A Warwick Aquí Tarde Muy tarde Por mi parte Rengar ¿Te me has muerto? No Pues toma Haz algo útil Con tu vida Tenemos esto Necesito Necesito una de estas Para poder conseguir La Ginso A ver si hay suerte Este nar Es un nar Bastante durillo Pues nada No hay mucho más Que decirte del oro Nos queda la gestión De objetos Sé que se está haciendo Una guía muy larga Muy pesada Lo siento muchísimo Vamos a vender a este Vamos a poner a este Vamos a hacer Fusión Fusión Y fusión Vale Gestión de objetos ¿Cómo funcionan los objetos En este juego? Cuando fusionáis dos cosas Conseguís objeto A ver si cogéis dos objetos Completos Pues claramente Por mucho que los fusionéis No conseguís otro objeto Vale O sea Fusionáis estas partes Para conseguir objetos Cualquier combinación De estas partes Dan un objeto No hay ninguna combinación Que nos dé objetos ¿Qué objetos vienen bien? Pues lo que os guste Lo que os guste Depende de qué composición Juguéis Depende de cómo lo hagáis Ahí no hay una guía Que os diga Bueno pues este es el mejor objeto Del juego Depende muchísimo Así que bueno Por una parte eso Vale No os apresuréis En fusionar Si tenéis aquí Cinco partes De objetos No pasa nada Tranquilos Podéis poner esas cinco partes A cinco personajes diferentes Y ya está No os apresuréis No os apresuréis Es malo apresurarse Por el simple hecho De que a lo mejor Tú te apresuras Por ejemplo Si yo hubiese fusionado Esto Con esto de Rengar Si hubiese conseguido Este objeto Pero Es que yo El que quiero con Rengar Es este O sea con Rengar Con Nar Es este Por lo tanto Voy a esperar No tengo prisa Ahora aquí Voy a poder conseguir un objeto Aquí Bueno estos dragones Esto ya da un objeto entero Pero aquí puedo conseguir Una parte de objeto ¿Para qué me voy a apresurar? Se la pongo a este Rengar Y ya está Si no consigo esa de poder Pues consigo La capa Que también me viene bien Esto de la espada Que hago un ángel Otra espada O sea La armadura Y si no otra espada O sea Tengo uno Dos Tres Cuatro objetos Que puedo conseguir Que me vienen bien No me voy a apresurar No tengo prisa No voy tan mal de vida Como para poder apresurarme Así que no os apresuréis En fusionar ¿Vale? Bien Por ejemplo Aquí nos tocan Todos objetos enteros Pues bueno Me ha fastidiado Un poquitín No pasa nada Vamos a ver Qué objetos nos vienen bien Pues este por ejemplo Está muy bien El de Miss Fortune Estaría bien Pero no tengo tiradores Vale Vamos a ir a por este Vamos a hacer que Nara Aguante un poquitín más Ya está Tengo cinco salvajes Cuando con cuatro Ya estaba bien Entonces hay algún salvaje Por ahí que me sobra Pues eso No os apresuréis Vale Otra técnica La técnica de fusión Vender Vale Fusionar Vender Voy a dejarla Porque me da ninja Y me da asesino No me he fijado Pero me da asesino Entonces eso es bueno Si voy a vender A estos dos Para poder pillar a estos Pero vamos a esperar A hacer el truquillo Técnica de fusionar Y vender Pues compráis un personaje Que no vayáis a utilizar Como en este caso Blaze Grand Y yo ponte Que tengo aquí Dos partes Y quiero fusionar Pues Quiero hacerme la Warmo Y ponérsela a NAR Si le pongo la parte a NAR Si le pongo la vida a NAR Se va a fusionar Con el objeto Con la parte de objeto Que ya tiene Entonces lo que hay que hacer Es coger las dos partes Las pones en otro personaje Lo vendes Y el objeto se te pone aquí Lo coges Y lo arrastras a NAR Y ya está Eso es el truco Y ya está Con eso súper perfecto Vale Aquí por ejemplo ¿Veis? No Ahí perfecto Es que no quería perder La ventaja Que me da Esa Akali Ahí ¿Veis? Ahora cuando vaya a ser Otra vez el turno Voy a vender Y poner este Voy a seguir subiendo De nivel Porque así voy Consiguiendo más personajes Ahora mismo Tengo 10 personajes Y tengo nivel 8 ¿Por qué? Ahora os voy a enseñar Uno es ese truco Otro truco La fusión De las dos espátulas ¿Veis? Este que os da La fuerza de naturaleza Esto lo que os permite Es tener un personaje más Pero no seáis tontos Este objeto No hace falta Que lo tengáis equipado En ningún personaje Para poder utilizarlo Con tenerlo fusionado Ya es más que suficiente Por lo tanto Si lo fusionáis aquí Como lo tengo yo Ya os sirve Ya podéis meter uno más Ya tenéis un buffo Tengo 3 personajes más Que este Eso Con ese buffo Es que ya está Ya está todo resuelto Tengo 10 personajes ¿Sabéis lo que es eso? 10 En cuanto sube nivel Puedo meter uno más Bueno No voy a poder meter Pero Podría meter uno más Vale No he hecho el truco ¿Veis? Soy tonto por hablar Es que cuando hablo Me despisto Y no me fijo bien Lo malo de tener así Es que no puedo moverlos Nada Vamos a seguir subiendo nivel Perdóname un segundito Entonces los objetos Esa No os apresuréis en fusionarlos Utilizar la técnica De fusion y vender O sea Fusionaréis a un personaje Que no lo necesitáis Lo vendéis Y obtenéis el objeto Y la técnica De las dos espátulas Lo fusionáis Lo tenéis ahí sin poner Porque así no ocupáis Ningún espacio Ningún personaje Y ya está Luego ¿Qué más? En el carrusel En el carrusel Es esa ronda Donde salís todos Y vais pillando personajes En ese sitio Es muy importante Buscar objetos Más que personajes Olvidaros los personajes Buscad objetos Pero como locos Vale El medallón ¿A quién se lo puedo poner? Si podría mover A Calde aquí Estaría perfecto Pero no pasa nada El medallón Lo que hace Es dar un escudito Así que vamos a ponerlo aquí A ver si por un casual Llega este Pero no creo Es aquí Y aquí solo Pero bueno Eso en el carrusel Aquí Si llegamos Que llegaremos Tenéis que buscar objetos O sea Olvidaros de Olvidaros de personajes Mira veis Este por ejemplo Lo hizo mal Tiene la fuerza naturaleza Puesta aquí ¿Para qué la quieres? Fusiona las dos espátulas Fuera Y ya está Y no ocupas a Warwick Con eso Si puedes ponerle Otro objeto Más importante Pero bueno Es lo que hay Son pequeños trucos Que os ayudan muchísimo Os lo aseguro O sea Os resuelven la vida Vale Me encanta que Liz Esté aquí Sin hacer nada Es como Yo no pego Yo me quedo aquí mirando Y ya pegaré Que no hay prisa alguna Esto es un bug Que suele pasar a veces Cuando los personajes No están a rango De pegar Pues se quedan Bloqueados Y te queda un poco Que tiene cara de tonto Pero no pasa absolutamente nada Vale Me interesa subir Para así pues poder Eh Hacer cosas Por dios Como esto Por ejemplo Vamos a vender a esto Vamos a vender a esto Vamos a hacer unos cuantos Redalls Eh Ya que no andamos Tan tan bien Vale Aquí personajes Mira No necesito a esta Vale No me puedo pillar A Warwick Y que pena A ver Tengo Sivanas aquí Tengo esto Que los puedo subir Eh Vale Vale Este me viene muy bien Me viene muy bien Este cambia forma Si no lo vi antes Esa es la pena Vale Bueno Ya estamos fuera Pues bueno Os voy explicando Un par de cositas más En el carrusel Tenéis que buscar personajes Vale Vamos a seguir viendo Y no No importa Hemos quedado terceros Sin jugar la partida Nos cambia formas Mal hechos O sea Eh Eso En el carrusel Tenéis que buscar Siempre personajes O sea Objetos Perdón Soy tonto Tenéis que buscar objetos El único motivo Por el que buscáis personajes Es Necesitáis un personaje Eh Pues por ejemplo Vais a nobles Y necesitáis a Kylie Que es difícil De conseguir Ya que es de Nivel 5 Y La tenéis en el carrusel Y es como Me la pillo Eh Cualquier persona Que así Nivel 5 La verdad Mira este Este va también Con composición Como yo Con salvajes Y Va salvajes Y va salvajes Vacío Una compu muy rara Claramente va a ganar este Tiene a los Cazadores Y espadachines Y luego tiene aquí El ninja Pero es cazadores Y espadachines Lo suyo O pistoleros Pistoleros Y espadachines No lo tengo muy claro Vale Aquí tienes que buscar Objetos Pues por ejemplo De aquí Que objetos Te pueden venir bien Pues yo que sé Igual necesitas algo de vida Para hacerte una Wormo Para hacerte cualquier cosa Necesitas el eco de Luden O sea No lo está pillando Ni este Ese por ejemplo Si que viene bien Tanto tu personaje Como objeto Pero El que pilló a Warwick ¿Dónde está? No fue el otro Este que cogió a Warwick Lo cogió por el objeto ¿Veis? El eco de Luden Ahora lo cogerá Y se lo meterá a Ari O bueno A Varus también También lanza la flecha Y luego se esparce Buscáis objetos Los objetos Son más difíciles Conseguir que los personajes Los personajes Los tenéis en cada ronda Hacéis un rol Y ya tenéis personajes Objetos no Objetos tenéis Cuando llegáis a los monstruos Estos neutrales O en el carrusel No tenéis más posibilidades De conseguir objetos Por eso son tan importantes Y bueno Siento mucho Que haya durado Tanto la guía Que yo hable tan lento Que me enrolle mucho Pero me cuesta Hablar Y fijarme un poco En la partida Tampoco quería perder En la primera ronda Para poder explicaros cosas Otra cosa Que no os he explicado Y muy mal por mi parte Al principio Es que Vuestra meta siempre Tiene que ser Quedar entre los cuatro Si así quedáis cuarto Ya está bien Ya está Los primeros cuatro puntúan Los últimos cuatro bajan Entonces si quedáis cuarto Ya conseguís puntos Pocos Sí Pero es algo En este juego No importa que O sea Por ejemplo Podéis llegar Bueno Luego Podéis llegar por ejemplo A oro Subiendo de tres En tres puntos De cuatro en cuatro puntos Es lento Ponte que estás en plata Y quieres subir a oro Necesitas cien puntos Estás en plata uno Vale Y quieres subir a oro Necesitas cien puntos Si vas de tres en tres Y vas a tener que ganar Treinta y cuatro partidas Treinta y tres Quedas en noventa y nueve Treinta y cuatro partidas Quedando cuarto Son muchas Si quedas primero Sin embargo Con cuatro partidas Ya subes Pero No importa Vais a llegar a oro Igual O sea Claramente El que quedó primero Pues lo hizo mejor Pero No importa Vais a subir igual Entonces Lo importante En este juego Que es Quedar entre los cuatro Primero Siempre Quedáis entre los cuatro Y ya está Y no tengo mucho más Que deciros La verdad Bueno Voy a explicaros Esta app Cuando acabáis La del Team Fight Tactics Cuando acabáis Os hace un resumen De que personajes Ha hecho más daño Y demás De los que habéis puesto Yo he utilizado A Twister Fate Y a Kasadin Y a Veigar Yo no he metido a Veigar No se Da igual Bueno Os van diciendo Cuanto daño ha hecho Cada personaje En rondas En el juego Y tal Es útil Aquí tenéis también Un resumen De vuestras victorias Vuestras derrotas El top He quedado En el ganador Cinco veces En el perdón Solo tres Once He ganado doce Y bueno Os sirve De algo No se De cositas La verdad Aunque esta no es la mía Ahora que lo pienso Creo Esta debe ser La del ganador Supongo Bueno da igual Nada Espero que os haya gustado Siento muchísimo Los cincuenta minutos De vídeo Cualquier cosa La ponéis abajo En los comentarios Os lo explico Y nada Que disfrutéis el juego Hay competitivo De esto De momento poco Pero lo habrá Así que nada Que disfrutéis del juego Perdonad la chapa Espero que os haya quedado Claro los truquillos Escogéis una libretita Y vais apuntándolos Porque sé que me enrollo mucho Y es mucho problema mío El enrollarme Aprenderé a expresarme algún día Pues ahí Escogéis una libretita Y vais apuntando Y es súper fácil Bueno Ya no me enrollo más Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle me gusta Si os gusta Compartirlo Además Suscribiros Si os interesa Lo que hago Y si no Pues nada Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en la próxima